Cuando era menor, todo era diversión, jugábamos todos los días. Hoy yo quiero jugar y hacer amistad con hermanos de otra nación, culturas en ebullición. El deporte es una carga de fe que el espíritu necesita en el campo, el mar o en plena ciudad. Cualquiera sea tu condición, todo lo cura la emoción. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre el corazón. El único real vencedor. Juguemos con todo el alma. Que hoy la vida nos llama. Todos sabemos que desde nuestra niñez, el respeto arregla la vida. Debes valorar y nunca evitar los triunfos a tu alrededor. Así se forja un ganador. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre el corazón. El único real vencedor. Determinación, coraje e inspiración es lo que nos llena de vida. Si algo nos detendrá, si algo nos detendrá, se vuelve a empezar. El mundo ya nos aplaudió, por tener tan grande el corazón. Jugamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía. Yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre el corazón. El único real vencedor, cuando era menor, todo era diversión. Jugábamos todos los días, hoy yo quiero jugar, ya sea mezclar o hermanos de otra nación. Jugábamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía.